¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer de fábrica desde el motor Cobra y tu Samsung Galaxy S21 FE. Para eso hay que mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo y apagar el dispositivo y luego conectamos el teléfono con el ordenador a través del cable USB tipo C y esperamos hasta que aparezca el nivel de la batería y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Samsung. Ahora y estamos en el modo recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y de aquí elegimos la opción Wipe Data Factory Reset. Esto confirmamos. Ahora elegimos la segunda opción restablecer estado de fábrica, pulsamos el botón de encendido, esperamos un poquito y después de eso elegimos la primera opción del menú Reboot System Now, confirmamos y esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!